Gracias al señor embajador de Brasil por su compañía, gracias al camarada y hermano de lucha Diosdado Cabello que nos acompañó en todo este recorrido, a nuestro hermano mayor Aristóbulo Isturi que también nos acompañó en este recorrido, Víctor Clax, parte de lo que es ese engranaje que es el símbolo de esta Expoferia Monagas Productiva 2015 y ese engranaje con el gobierno bolivariano, con el gobierno nacional que hoy más que nunca está impulsando precisamente las alianzas estratégicas entre el sector público y el sector privado. Y esto es un ejemplo, en Monagas hemos venido trabajando y quiero agradecerle públicamente a la iniciativa de nuestro presidente Nicolás Maduro, que siguiendo el legado del comandante Eterno, y allí simboliza, como hemos dicho, una fotografía de espalda de nuestro comandante Eterno, que indica que camina hacia el horizonte mientras va regando las hojas en el camino y en el transitar, que significa la siembra de la patria nueva, de la patria grande. Por eso nosotros hoy cumpliendo esa instrucción del presidente Nicolás Maduro Moros, hemos, con el sector privado, sector comunal, productores, agricultores, fedeindustria, hemos organizado esta exposición que una vez más demuestra que Venezuela sí tiene con qué. Venezuela saldrá adelante porque la situación de crisis, de octáculo, de sabotaje, que quiere transmitir la oposición venezolana, una vez más se le cae la máscara cuando el pueblo productor, el pueblo creativo, el pueblo en toda su extensión es capaz de demostrar lo que hoy nosotros vimos en el estado Monagas, un pueblo productivo, un pueblo que no se detiene, que está mandando un mensaje al mundo y diciéndole al mundo que aquí se está construyendo un proyecto de patria, que aquí se está construyendo la revolución bolivariana. No estamos negados ni negadas a seguir invirtiendo junto al sector privado, ese sector privado patriota que ha demostrado que en Venezuela hay esperanza, que en Venezuela hay alianzas estratégicas que nos van a permitir profundizar el trabajo productivo y que la crisis y el sabotaje es una oportunidad y una esperanza para los venezolanos y para las venezolanas. Por eso desde aquí, desde Monaga, desde la tierra de Juana la avanzadora, de mujeres guerreras, de hombres productivas, le estamos diciendo a nuestro presidente y a nuestro gobierno que cuenta con este pueblo que ha decidido transitar el camino productivo y decir lo que nos decía nuestro comandante eterno, patria productiva, pueblo independiente. Eso nos lo dejó como legado. Y hoy, este equipo de hombres y mujeres, como lo dijo nuestro vicepresidente, quien además quedó admirado, no es así, vice, y así me decía el embajador de Brasil, porque la gente de verdad se acumuló, vino, asistió hoy a la inauguración, y yo le decía, él me decía, no te molestes que esto es un éxito, de verdad yo que he estado presente en muchas exposiciones a nivel del mundo, es un éxito total para Monaga esta exposición. Y yo creo que es así, y esto nos da fortaleza para seguir avanzando allí junto a lo que es el gobierno, sus instituciones, sus alcaldías, sus alcaldes, sus diputados, su estructura política, territorial, que bueno, se involucra ahora con este proyecto de patria, que es el proyecto que nos dejó el comandante eterno. Junto a nuestro pueblo, queremos decirle, como hemos dicho siempre a los empresarios, no estamos negados, y aquí esta exposición va a servir para firmar muchas cartas de intención y de alianza con el sector privado. Bienes y servicios que tiene el gobierno, bueno, vamos a firmar algunas cartas de intención para echar a andar y para producir más. Así mismo quiero decirle a todos los productores y productoras que nos han brindado su esfuerzo, su cariño y su amor, que aquí están las manos de la revolución tendidas para seguir uniéndonos y para seguir produciendo y apostando a esta patria que tiene todas las potencialidades para salir adelante. Gracias al equipo de Fedindustria, gracias a esos muchachos, esas muchachas que día y noche trabajaron por mostrar la cara de Venezuela, la cara de Monagas, la cara productiva, y decirle a quienes se han dedicado a desacreditar a Venezuela, no solo en el ámbito nacional, sino internacional, que aquí hay un pueblo que no se rinde, que aquí hay un pueblo que está claramente con una opinión a favor de la revolución, y que próximamente, cuando vayamos pues a celebrar las próximas elecciones, bueno, está habiendo dos proyectos enfrentados. Un proyecto de patria que le dice a ese empresario, a ese productor, aquí están nuestras manos hermanos para seguir apostando a la Venezuela productiva, a la Venezuela bolivariana, a esa que soñó Bolívar y a esa que soñó Chávez. Y decirle a la oposición, muchos de ellos tenemos que reconocer que inclusive están participando en esta feria, no son chavistas, no son revolucionarios, pero son empresarios que creen en esta patria, en la mejor patria del mundo, en Venezuela. A ellos queremos decirle, hermanos, camaradas y compatriotas, aquí estamos para apoyarlos. A quienes se dedican a desacreditarnos, también le pedimos a Dios y a la Virgen del Valle, como patrona del Oriente, que les dé sabiduría y pueda iluminarles el camino para que consigan el camino correcto, que es el camino de la construcción.